Un asesinato a balazos ocurrió en la población de Calzón, sin perteneciente al municipio de Uruapan, situación que movilizó a la policía y a socorristas locales. Los vecinos de la zona fueron los que reportaron los hechos a los representantes de la ley. Al respecto, se supo en la labor periodística que el anjón de dirigimiento fue en la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con la calle Paricutín de la comunidad en referencia, donde el afectado fue agredido a tiros por unos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta y unos que vieron luego del atentado. La gente que vio lo ocurrido llamó de inmediato al número telefónico de Marquez de 911 para pedir ayuda, instante en que los efectivos de seguridad pública acudieron al área junto con unos rescatistas. Estos últimos confirmaron el deceso de la víctima y el perímetro fue coronado por los policías. Minutos después, los peritos y los agentes de la Fiscalía Regional de Uruapan se hicieron cargo a las pesquisas y durante las mismas, el aurociso fue identificado como Pedro M. En el lugar, quedaron regados varios casquillos percutidos, los cuales fueron recolectados por los expertos para seguir con las investigaciones del tema. Informo para Red 113, Javier Mogaña.